Y es por eso que queremos agradecer a nuestros patrocinadores, CEN, Hotel El Panamá, que es el hotel sede de El Évate, los 40 principales, control y arrendadora económica. El Évate 2019, El Évate Panamá 2019, es un evento creado por un movimiento socioeconómico en Panamá de Emprendedores, que cuenta con presencia y el respaldo de empresarios exitosos de todo el mundo. El Évate es un evento que impactará el área económica, social y el crecimiento personal de miles de familias alrededor del mundo. En la mesa nos acompañan Antonio Núñez, productor y coordinador general de El Évate Panamá 2019. Doctor Ricardo Samaniego, fundador de CEN, Panamá. Y por supuesto nuestros oradores internacionales, desde Puerto Rico, Ángel Molina. Desde Venezuela, Johnny Aguilar. Y desde Colombia, Norma Arrocha. Iniciamos esta conferencia con unas palabras por nuestro coordinador general, Antonio Núñez. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a todos. Qué bueno que pueden estar acá en la mañana en esta rueda de prensa convocada por el equipo de producción. Y bueno, de mi parte, yo quiero decirles que este fin de semana vamos a tener uno de los eventos más impactantes en Panamá. El Évate Panamá, nosotros como producción hemos querido traer este evento a Panamá. Recientemente se hizo en Estados Unidos con alrededor de 8 mil personas y se está replicando en algunos otros países. De hecho, lo vamos a tener en marzo en Colombia. Pero hemos querido también traerlo a Panamá porque entendemos que Panamá está en una etapa en donde no solamente necesita más empleos, sino que también necesita que las personas se desarrollen más como emprendedores. Y el Évate Panamá, para nosotros, que lo hemos estado, entendemos que no solamente va a ser un evento, porque un evento sucede en diferentes momentos. El Évate va a ser un detonante. Para nosotros, lo que buscamos es que sea un detonante. Más allá de un evento de inspiración, de un evento de motivación y de empoderamiento, nosotros sabemos que el Évate va a ser un evento en donde se sembrará una semilla en la sociedad panameña y estamos seguros que esa semilla de alguna manera germinará en nuevos emprendedores y en familias que puedan mejorar su calidad de vida a través de esta semilla sembrada por este evento en donde tendremos expositores de talla internacional y ya los conocerán. Pero los expositores que tenemos el privilegio y la oportunidad de recibir en Panamá son personas que han impactado la vida de muchas personas en donde han tenido, han estado en auditorios como el Auditorio Nacional de México frente a más de 10.000 personas, en el Centro de Conversiones de South Lake City con más de 12.000 personas, en conferencias internacionales y nosotros realmente tenemos el privilegio de tenerlos. Cada uno de ellos representa una historia, cada uno de ellos representa conceptos y claves para el éxito de las personas que van a asistir al Évate. Así que esperemos que este no sea el último Évate, sino que sea el primero de muchos Évate Panamá porque Panamá necesita elevarse y yo quiero pasarle la palabra a nuestro mayor sponsor, el patrocinador principal de este evento que representa el equipo que ha patrocinado el evento para que este evento sea una realidad y quiero que el fundador de Social Economic Networker, pero antes de pasarlo yo quiero dar la gracia a todas las personas que han creído en nosotros como arrendador económico, el Hotel Panamá ha ganado un aporte impresionante, arrendador económico, los 40 principales y todos los medios que se han sumado. Así que las palabras para el doctor Ricardo Samaniel, fundador de Social Economic Networker, Capítulo Panamá. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias Antonio por habernos inspirado a desarrollar este evento Évate Panamá 2019. Social Economic Networker, es una organización a nivel internacional de hombres y mujeres que hemos descubierto una manera diferente de poder llevar una economía saludable a nuestros hogares, pero sobre todo lo que más me gustó, hace 16 años que conocí a esta organización fue que se fundamenten principios y valores y lo que está requiriendo la sociedad panameña y latinoamericana es precisamente eso, los principios y valores estamos viendo todo lo que está pasando en el centro y en Sudamérica con respecto a nuestros gobernantes, a las personas y nosotros creemos que impactarán no solamente la economía, sino la mente de nuestra gente con personas que han podido lograr éxito financiero, financiero, pero preservando valores como la integridad, la honestidad, la libertad y otros valores importantes y queremos que esas personas nos vengan a contar sus experiencias y las herramientas que le hicieron a ellos lograr éste éxito. De hecho, te vas a nutrir, pero no es un evento más. A mí lo que me gusta de este evento es que Social Economic Network no es, el EVAT es un evento pero que está respaldado por una organización como Social Economic Network que se queda para que todas las personas que les impacte el evento entonces tengan una plataforma de apoyo que los va a estar guiando, los va a estar acompañando en el proceso de desarrollo de su emprendimiento. Entonces, ese Social Economic Network llevamos ya 16 años en Panamá impactando vidas tanto en la capital como en el interior e incluso nos hemos expandido a otros países. Así que, le damos la cordial bienvenida a este evento EVAT 2019 y esperamos que sea de impacto para este país y para otras naciones que han venido delegaciones de diferentes países de Centro y Suramérica. Bienvenidos. Es un gusto para mí estar aquí. Les quiero decir que el éxito no es un compromiso personal es un compromiso con la sociedad. Se requieren personas de éxito en este mundo. Vengo de Colombia, un país donde muchos sabemos la problemática pero si nos quedamos siendo parte de la problemática nada va a cambiar. Nosotros, CED, somos agentes de cambio. Llevamos un mensaje de libertad pero no es palancas, son acciones. Aquí estamos representando diferentes países personas valientes que decidimos llevar una bandera de libertad que decidimos vencer miedos personales y que hemos logrado grandes resultados y que nos queremos inspirar a que cada uno de ustedes tome esa bandera y diga voy por la libertad de mi familia. Estamos construyendo la nueva generación sin jefes. Personas libres que puedan descubrir el potencial que tienen que puedan darle uso a esas habilidades que Dios nos ha dado y que podamos nosotros construir una nueva historia. Cada país que representamos se merece una nueva historia y así como estamos como equipo unidos yo sé que vamos a lograr no solamente que un país se levante sino que nuestro planeta empiece a vivir una nueva generación. Soy madre, soy mamá empresaria, me inspiran mis hijos. tengo tres hijos, la mayor ya va a cumplir 18 años en febrero y ya dijo mamá quiero inscribirme el día que cumplo los 18 años en este proyecto de libertad. Ya lo voy a inspirar a mi hija. Las que sean madres, las invito. Las primeras personas que debemos inspirar son nuestros hijos. El primer equipo que debemos aprender a formar es el equipo en nuestro hogar, en nuestra casa. El equipo social y económico, el work está causando una gran provincia. No se trata solo de dinero. Esto va mucho más allá y llegó a Panamá. Y este domingo estaremos en Panamá diciéndole a todos los que vayan invitados que estamos comprometidos para formarlos profesionales en la industria como funciona la economía hoy actualizada para que juntos podamos hacer grandes cosas por nuestros países. Gracias. Quisiera hacerle la palabra a Johnny que viene de Venezuela y pues Johnny al igual que Norma también representa para esta producción y para el equipo una persona que ha emprendido en medio de la nada y ha superado muchos retos y pues la honra que también tenerlo, Johnny. Gracias Antonio. Buenos días a todos. Gracias Antonio. Bueno, estamos bastante emocionados animados este fin de semana esta invitación que nos hacen de distintos países y para concentrar todo lo que representa una base de liderazgo que por años se ha ido formando. Creo que este es un punto de consumación en esta etapa tú bien lo dijiste ahora Antonio creo que no es solamente la inspiración que vamos a producir con la actividad el impacto sino el impacto que va a causar en el momento estamos en un momento donde las naciones estamos viviendo una crisis en diferentes escenarios no solo económicos sino sociales y creo que parte de nuestra responsabilidad como equipo es dejarle a la gente se dice que una nación es según su gente como piensa y estamos creyendo en la transformación y la forma de pensar que debe cambiar que debe modificarse y actualizarse estamos en un tiempo diferente al que nuestros padres nos educaron nos criaron y se requiere la implementación de nuevas bases en la sociedad estamos viendo demasiada falta de valores se han perdido y creo que nosotros como organización estamos en un punto extraordinario donde podemos hacer la diferencia en las sociedades de los distintos países y venimos con ese entusiasmo y con ese sentido de responsabilidad al pueblo panameño que ha sido para nosotros un aliado importante yo soy venezolano y muchos venezolanos hoy en día andan buscando una herramienta algo con el que poder sacar su vida y no solamente los venezolanos los panameños aquí en Panamá hay mucha gente que todos los días sale de su casa sale de su trabajo a esforzarse un día más pero no sabe cómo sacar adelante su familia no sabe no tiene una herramienta no tiene un respaldo se siente desamparado ya no confía en la política todos los sistemas están colapsando entonces nosotros creemos que este movimiento que estamos produciendo está dando una respuesta importante y es por eso que el levante Panamá va a representar ese punto de empoderamiento para que muchas personas se sumen a este movimiento a nivel mundial y para mí es un privilegio estar aquí en este equipo con estos conferencistas estos obradores este fin de semana va a ser un fin de semana que va a representar para muchas personas un antes y un después así lo creemos y estamos bien agradecidos por la invitación gracias Antonio gracias al equipo y bueno a disfrutar este fin de semana y para culminar esta producción también se complace en tener a Ángel Molina un empresario que desde Puerto Rico inicia un negocio que hoy trasciende en más de 50 países este de hecho será nuestro orador de cierre por esa experiencia que él tiene y verdaderamente pues Ángel queremos agradecer tu presencia en este país hayas tomado el tiempo y hayas separado yo sé que tu gente está bien bien complicada pero separaste tu tiempo para estar con nosotros yo sé que Panamá te lo agradecerá y cuando te escuchen me entenderán lo que hoy estoy tratando de expresar por estos medios así que Ángel las palabras para ti buenas tardes a todos honrado de participar en los eventos de esta magnitud honrado de estar aquí junto a estos oradores en el internacional con una trayectoria que conozco de cada uno de ellos que sé que no solo las palabras que tienen sino el proceso que han vivido porque una cosa es la palabra otra cosa es que es una palabra es un proceso entonces son gente que han sido procesados en mi caso pues honrado a tener un lugar que para mí todo comenzó aquí fui inspirado de este país en desarrollar este negocio en emprender una oportunidad porque una cosa es tener el espíritu emprendedor yo creo que casi el 90% de los seres humanos lo tienen pero como decía Johnny mucha gente sale todos los días a laborar a trabajar para ver lo mejor a su familia pero a veces tenemos frustrados porque sentimos que como que es una rueda de la cual uno no sabe es lo mismo lo mismo y yo me encontré en eso me encontré en ese momento y como decía el doctor Samaniego no solo es un evento para inspirar a la persona sino que después del evento eso no se acaba ahí sino que después del evento hay una plataforma hay un equipo en el cual te va a ayudar te va a enseñar para que tú logres resultados en diferentes áreas de tu vida en mi caso mi forma de pensar cambió en mi caso mi economía drásticamente cambió mis relaciones todo mi forma de ver la vida mi familia porque mientras que a uno de los que hablaba aquí estaba saludando y pensaba pensando lo siguiente la sociedad que hoy en día tenemos es producto de los padres nosotros como padres hemos creado una sociedad entonces hay una sociedad con padres docentes hay una sociedad donde los hijos se están criando solos entonces yo estaba viendo un libro que era de los muchachos que hoy en día tienen problemas en las calles y yo que soy yo yo en un colegio y trabajo tanto con muchachos de diferentes ámbitos el tema es papi no está presente papi es bueno pero no comparto con papi papi es tremendo proveedor pero no lo ve entonces la ausencia de los padres en una sociedad que era una sociedad pues huérfaga y ahí hay muchos problemas el rechazo el abandono el rechazo el rechazo en una sociedad que afecta la economía que afecta la familia y lo hermoso de este negocio es que como decía San Diego decía Antonio pues nos da libertad nos da la libertad de poder pasar tiempo con nuestros hijos de poder formar una familia correcta y crear y en este tiempo más que nada tenemos un reto con los mileniales no hablar de su hijo pero yo también tengo un hijo de dos hijos mileniales entonces ellos dicen eso yo quiero hacer lo que tú haces yo quiero inspirar a un hijo donde la mayoría de los héroes de ellos son los de Hollywood y que tú te conviertas como como inspiración para tus hijos y el poder que ellos quieren pues es emocionante es un reto pero es una inclusión entonces yo creo que este evento no sea un evento de un día sino que será un evento como decían los líderes un detonador para esta nación y todos los que vienen de otros países que creo que va a ser muy efectivo en toda la logística de ser preparados así que lo que nos están viendo es si no estamos planificando venir todavía tenemos espacio que invitamos y los que se montaron y es que es temprano que esperamos algo espectacular gracias para cerrar es importante saber que yo creo que hay espacio no estoy seguro si hay espacio porque al ser un evento sin ánimo sin fines de lucro evidentemente pues hay mucha gente que ha estado solicitando estar y la verdad que yo no estoy seguro si hay entrada pero si usted consigue un acceso pues está bendecido así que lo esperamos este domingo 17 de noviembre a las 3 de la tarde en la arena Roberto Durán Agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores C. Hotel El Panamá Hotel CDD Eleva de Panamá Los 40 principales Control Arrendadora Económica y por supuesto a cada uno de ustedes por su presencia en esta mañana que tengan excelente día